Hola a todos, Glenn Deason aquí, y hoy me acompañan Alexander Mercuris y el profesor John Mearsheimer. Así que bienvenidos a ambos. Encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí. Todos hemos estado viajando a diferentes lugares en las últimas semanas, así que es genial que todos hayamos encontrado tiempo para reunirnos aquí en línea nuevamente. Desde la última vez que hablamos, ha habido cambios significativos en el mundo. Veo que bueno, obviamente Israel y Líbano están ahora en guerra, con Beirut siendo bombardeada hasta los cimientos. Irán finalmente tomó represalias contra Israel con un bombardeo a gran escala, e Israel probablemente esté planeando un ataque contra Irán, lo cual, por supuesto, podría envolver a toda la región en una gran guerra, involucrando también a los Estados Unidos. Pero pensé que podríamos comenzar hoy con Europa, ya que en Ucrania ahora, vemos que la situación parece estar deteriorándose bastante rápido para los ucranianos. Parece haber un colapso militar. El plan de victoria de Zelensky parece haber sido derribado por los países de la OTAN. Y los propios países de la OTAN parecen estar reconociendo que la guerra está perdida. Al menos hay cambios en el frente diplomático ahora, mirando hacia un acuerdo de paz, quizás no uno bueno. Estados Unidos también parece estar retirándose de la guerra al ceder parte de la responsabilidad a los europeos. Y quizás han llegado al final de la escalada, en lugar de atacar directamente a Rusia como alternativa. Entonces, como resultado, creo que sí, posiblemente Zelensky parece estar desmoronándose. Y supongo que debe o bien escalar de manera radical, o comenzar a hablar con Moscú. Entonces pensé, sí, podemos empezar por ahí. John, ¿cómo ves la situación en Ucrania? ¿Crees que nos dirigimos hacia el final de esta guerra? ¿O ves alguna posibilidad de que Ucrania pueda cambiar esta situación? Glenn, me gustaría comenzar con Alexander y simplemente obtener su percepción de lo que está sucediendo en el campo de batalla, porque él sigue eso mucho más de cerca que yo. Estuve viajando e intenté mantenerme al tanto de lo que está ocurriendo, pero no tengo una idea tan clara como debería. Así que me gustaría cederle la palabra a Alexander y dejar que describa lo que él piensa que está sucediendo en el campo de batalla, en estos días y hacia dónde nos dirigimos. Creo que el campo de batalla está evolucionando exactamente de la manera que todos anticipamos, en el sentido de que Ucrania sigue luchando. Todavía está en pie, todavía es capaz de defenderse, pero con cada día que pasa, su capacidad para hacerlo está disminuyendo. Así que ahora tenemos grandes batallas en el sur de Donbass, donde los rusos están en proceso de capturar todo tipo de ciudades importantes. Los rusos han entrado en ambas en los últimos días. Están a punto de sitiar un lugar llamado Pokrovsk, en el centro de Ucrania, en el área donde ya sabes, lugares como Toretsk, Chasivyar, otros lugares fortificados. Nuevamente, los rusos están rompiendo gradualmente. Y creo que la mayoría de la gente ahora acepta que la ofensiva de Kharkov ha fracasado horriblemente. Que las fuerzas ucranianas allí también están siendo desgastadas. Y uno tiene la sensación todos los días. Y hubo un artículo muy interesante, por cierto, ayer en el Daily Telegraph, sobre cómo incluso los soldados ucranianos ahora están comenzando a desmoralizarse. Incluso los soldados ucranianos más feroces y decididos se están desmoralizando. Creo que hay una sensación general a lo largo de las líneas de batalla de que sí, la lucha sigue, pero estamos llegando al final de este periodo de la guerra. Este periodo muy largo de esencialmente guerra de asedio estática. Que el peso del poder ruso ahora se está volviendo demasiado fuerte y los ucranianos simplemente no pueden resistir de la manera en que lo han estado haciendo por mucho más tiempo. Voy a añadir rápidamente, ya que me has invitado primero, creo que todos ahora, los estadounidenses, los europeos, los propios ucranianos, reconocen que Ucrania está perdiendo la guerra. Incluso The Economist, hace unas semanas, dijo que Ucrania está perdiendo la guerra. Pero no comparto ningún optimismo sobre una solución diplomática o una negociación. En varios momentos durante las últimas semanas, he querido creer que algo así podría estar a punto de suceder. Pero realmente no tengo la sensación de que algo así esté en el horizonte. Creo que los estadounidenses no están interesados en negociar con Putin y los rusos. Creo que preferirían que la guerra continuara, incluso si los rusos eventualmente ganan. Desde su punto de vista está bien. Pueden retirarse, pero ya han ganado bastante con la guerra. Han cortado las relaciones entre Europa y Rusia. No creo que los estadounidenses estén buscando una solución diplomática. No creo, de manera crítica, que los propios ucranianos estén buscando una. Encontré toda la historia alrededor del plan de victoria de Zelensky, muy deprimente. Noto que no hay voces en Ucrania que yo conozca que pidan algún tipo de solución negociada o diplomática. Ninguna. Y en Europa, no creo que seamos capaces de organizarnos en absoluto. Así que la pregunta es, ¿los rusos van a ganar sin que creo los rusos en este momento hayan elaborado algún tipo de plan sobre lo que van a hacer con esa victoria? Quiero decir, esa es la otra cosa. No creo que hayan decidido qué significa exactamente la victoria para ellos, dónde van a establecer las fronteras, qué van a pedirle a Ucrania o lo que quede de Ucrania. Así que creo que todo es muy incierto en este momento, en todos los aspectos, salvo uno, que es que los rusos están ganando la guerra. Sí, estoy de acuerdo con eso, sin duda. Quiero decir, lo que uno desearía aquí es algún tipo de acuerdo de paz significativo que ponga fin a este conflicto de una vez por todas. Pero creo que eso es casi imposible de conseguir. Quiero decir, lo que Putin está exigiendo solo para comenzar las negociaciones es que Ucrania y Occidente reconozcan su anexión o la anexión de Rusia de esos cuatro oblasts de Ucrania más Crimea. Y además, que Occidente y Ucrania se comprometan a no incluir Ucrania, Ucrania en la OTAN, a crear una Ucrania legítimamente neutral. Y creo que Occidente y la propia Ucrania no están en las cartas. Entonces, si estás jugando la mano de Rusia, la pregunta es, ¿qué haces entonces? Y mi opinión es que si eres los rusos, tomas tanto territorio como puedas. No quieres ir demasiado al oeste porque entonces empiezas a absorber grandes cantidades de ucranianos, ucranianos étnicos, lo que significará problemas interminables. Pero si eres los rusos, creo que si puedes tomar Odessa, puedes tomar Kharkov. Los tomas, ¿verdad? Porque de nuevo, Jenny, no vas a obtener un acuerdo de paz significativo. No vas a obtener una Ucrania neutral. Quieres tomar tanto territorio como puedas con fines de defensa. Y además, quieres hacer todo lo posible para debilitar a Ucrania, para asegurarte de que el estado disfuncional sea realmente disfuncional y controle la menor cantidad de territorio posible y no sea un candidato legítimo para convertirse en miembro de la OTAN. Así que el problema que enfrentan Occidente y los ucranianos al retrasar esta guerra y no alcanzar algún tipo de acuerdo de paz significativo con los rusos es que le dan a los rusos poderosos incentivos para tomar más y más y causar más y más daño a Ucrania. Así que es realmente contraproducente. Y luego, el resultado final es que lo que vas a obtener es un conflicto congelado. Y ese conflicto congelado va a ser una mala noticia porque va a significar relaciones perpetuamente venenosas entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y Occidente. Dado que hay todo tipo de posibles puntos de conflicto en Europa del Este, el Ártico, el Mar Báltico, Kaliningrado, Bielorrusia, Moldavia y el Mar Negro, este podría convertirse en una guerra caliente nuevamente muy fácilmente. Así que realmente estamos en un lío de situación. Es difícil imaginar en cuántos problemas nos hemos metido nosotros, es decir, Occidente, porque creo que somos principalmente responsables de este desastre. Y nuevamente, simplemente no veo ninguna salida significativa. Puedo decir que estoy completamente de acuerdo. Antes de devolver la palabra a Glenn, puedo simplemente decir, apoyando lo que acabas de decir, John, que el propio Putin en Kazán dio una conferencia de prensa y dijo que la única paz, la única paz negociada que es aceptable desde el punto de vista ruso, es una paz permanente y completa. Una paz que no solo le dé a los rusos todo lo que quieren, sino que también dure. Específicamente descartó una paz que sería una especie de armisticio, que luego resultaría en que cada lado se preparara para el próximo conflicto. Eso habla exactamente de lo que dijiste. Dejando a Ucrania demasiado débil para ser cualquier tipo de oponente en este momento. Lo que no he visto de los rusos es algún detalle que puedan estar esbozando a medida que avanza la guerra. Y no creo que hayan estado pensando mucho en esto. Pero es exactamente tu punto. No aceptarán lo que temerían que fuera una paz temporal. Y no veo a nadie del lado occidental o del lado ucraniano para aceptar un acuerdo de paz que satisfaga a los rusos en ese sentido. Glenn, si puedo intervenir rápidamente para seguir a Alexander antes de ir contigo. También creo, Alexander, que la evidencia es abrumadora de que Putin siente que confió en Occidente en el pasado y se aprovecharon de él. Y no va a hacer eso de nuevo. No confía en Occidente ni un poco. Y eso incluye tanto a Donald Trump como a Kamala Harris. Va a negociar duramente. Y por cierto, aún no estamos hablando del Medio Oriente. Creo que Carrie's Erased Long & Tunnel a la que han llegado los iraníes. Los iraníes intentan llegar a acuerdos con los estadounidenses y entienden que Estados Unidos es inequívocamente hostil. Y tienes que jugar duro con los estadounidenses. Es la única manera de tratar con los estadounidenses. Y volviendo al caso ruso, creo que Putin entiende perfectamente que no quieres hacer concesiones a menos que obtengas un acuerdo de paz significativo. Y en ausencia de un acuerdo de paz significativo, quieres jugar duro. Quieres ser implacable con Occidente porque es el único lenguaje que entienden. Estoy de acuerdo con el problema de la confianza, pero creo que, por supuesto, se remonta mucho más atrás. Creo que ahora se sienten engañados, desde los días de Gorbachev, con la idea de que tendrían una Europa inclusiva. Esto se consideró una violación de confianza, ya que en lugar de eso expandimos la OTAN y, por supuesto, muchos más problemas hasta 2014. Pero es importante recordar incluso entonces que los europeos negociaron con los ucranianos esta idea de un gobierno de unidad en Ucrania, que luego fue derrocado. Así que nuevamente, ven a Occidente como rompiendo acuerdo tras acuerdo. Y, por supuesto, tiene siete años del acuerdo de Minsk roto. Las negociaciones de Estambul, que creo que ahora la evidencia es abrumadora de que esto también fue roto. Y no es difícil entender por qué serían desconfiados, porque en Occidente hablamos bastante abiertamente sobre lo que queremos de una paz. Decimos, bueno, podemos congelar temporalmente las posiciones allí, ¿verdad? Y luego Ucrania puede intentar recuperarlas en el futuro. Así que esta no es una buena propuesta para los rusos. Pero pensé un poco en lo que dijo Alexander, este optimismo temporal. También me volví optimista por un tiempo, simplemente porque es racional que este es el momento de negociar, porque esta es una guerra de desgaste. Hay dos lados agotándose mutuamente, lo cual para la OTAN, dado que esta es nuestra guerra por poder, es una buena posición para estar. Es decir, las fronteras no cambian y cada lado está agotando al otro. Sin embargo, una vez que Ucrania está perdiendo, una vez que un colapso es inminente, es cuando las cosas van mal. Es decir, hay enormes tasas de bajas en el lado ucraniano y la pérdida de territorio estratégico hace que esta sea una guerra muy mala para la OTAN. Así que parece que tenemos un incentivo para poner fin a esta guerra. Y además, si no vamos a poner fin a la guerra, la alternativa sería escalar. Pero obviamente no nos lanzamos al plan de victoria de Zelensky en términos de que la OTAN ataque directamente a Rusia o se une inmediatamente a la OTAN. O incluso aplaudir o alentar los comentarios de Zelensky sobre adquirir armas nucleares. En cambio, parece que estamos impulsando estas ideas poco realistas, como territorio a cambio de membresía en la OTAN, o congelar el conflicto, cosas que nunca serían aceptables para Rusia. Entonces, me cuesta entender esto. Estamos simplemente esperando, apostando a la esperanza de que algo maravilloso pueda surgir inesperadamente. O es que teníamos una posición maximalista tan fuerte que no íbamos a hablar con Putin y lo íbamos a derrotar en el campo de batalla. Es difícil cambiar esta posición tan maximalista. Simplemente me cuesta entender cómo. Quiero decir, puedes ver hacia dónde va esto. Obviamente no por leer los medios, pero puedes ver hacia dónde va este conflicto. Y no es en nuestro interés. Así que parece que el actor racional ahora buscaría una solución diplomática. Si puedo hacer un comentario rápido, Glenn, en respuesta a lo que acabas de decir. Creo que, desde un punto de vista estadounidense, es fácil dejar que este conflicto continúe y se convierta en un conflicto congelado, en parte porque los estadounidenses no están muriendo en primer lugar. En segundo lugar, creo que los estadounidenses creen que pueden pasar la responsabilidad a los europeos. Creo que si miras lo que está sucediendo ahora, los estadounidenses piensan que los europeos deberían hacer el trabajo pesado con respecto a Ucrania. Y por lo tanto, los europeos pagarán las facturas y apoyarán a Ucrania. Y Estados Unidos no tiene que hacer tanto como antes. Así que si tienes ese cálculo en mente, ¿por qué presionar para tener un acuerdo de paz? Simplemente continúa desgastando a los rusos, que por supuesto es lo que los estadounidenses piensan que está sucediendo. Creo que eso es correcto. El rompecabezas para mí siempre es Europa. Y ya sabes, Glenn estaba hablando de racionalidad. Hace tiempo que dejé de intentar explicar la política europea, especialmente de manera racional. Quiero decir, nunca ha sido racional con respecto a Ucrania, hasta donde puedo ver en ningún momento. Quiero decir, uno habría pensado, si miramos esto desde una perspectiva alemana, por ejemplo, dado lo importantes que se han vuelto las relaciones económicas entre Alemania y Rusia, dado lo importante que es para todos los europeos preservar la paz en Europa, que siempre habrían sabido que dado cómo se sienten los rusos sobre Ucrania y la importancia, en términos de seguridad para ellos de Ucrania, los propios europeos entenderían que se debe actuar con cautela en un lugar como Ucrania. Pero no lo hicieron, y no lo han hecho, y continúan apoyando a Ucrania. Y realmente no veo que dentro de las fuerzas ascendentes en Europa haya alguna disposición para un cambio. Creo que hay algo más en realidad, que son las actitudes hacia el propio Putin. Los europeos, los líderes europeos, ciertamente en Gran Bretaña, y estoy seguro de que esto es cierto en gran parte del resto de Europa, han desarrollado ahora una especie de sentimiento emocional hacia Putin, un verdadero odio personal hacia él, que está nublando todo juicio. Les resulta imposible sentarse y negociar con él. No sé si eso cambiará cuando eventualmente deje la escena y alguien tome su lugar. Pero he escuchado esto de personas dentro del gobierno británico. Realmente lo odian. Quiero decir, no sé hasta qué punto lo entienden, pero hay esta sensación general de que simplemente no se negocia con este hombre. Y esto está creando enormes problemas. Solo un par de puntos. Creo que es muy importante entender que los europeos comprendieron desde el principio que la expansión de la OTAN hacia Ucrania sería desastrosa. Si retrocedes a la cumbre de la OTAN de abril de 2008, donde se tomó la decisión inicial de incluir a Ucrania en la OTAN, tanto Sarkozy como Merkel, que eran los líderes de Francia y Alemania respectivamente en ese momento, se opusieron firmemente a hacerlo. Es muy importante entender eso. Y Merkel ha dicho posteriormente que se opuso a incluir a Ucrania en la OTAN porque entendía que Putin lo interpretaría como una declaración de guerra. Esta es una declaración realmente notable. Ella creía eso y lo aceptó. Te dices a ti mismo en qué estaba pensando. Esto me lleva a mi segundo punto. Creo que la razón por la que los europeos no actúan de manera independiente, y en tu opinión, Alexander, parecen irracionales, es porque están profundamente preocupados por alienar a los estadounidenses y que los estadounidenses se vayan de Europa. Creo que los europeos más que nada quieren mantener a Estados Unidos en Europa porque creen que Estados Unidos actúa como un pacificador. La OTAN es un instrumento maravilloso para mantener la paz en Europa. Y en una era en la que China está en ascenso y los estadounidenses están hablando de pivotar hacia Asia, los europeos se preocupan enormemente porque los estadounidenses se alejen de Europa. Así que si los estadounidenses quieren algo, los europeos casi siempre se someten a ellos. Y creo que esto explica lo que sucedió en abril de 2008. Y ciertamente creo que es lo que está sucediendo hoy. Entonces los europeos están realmente siguiendo estas políticas que han estado en vigor durante bastante tiempo, las cuales claramente no son de su interés. Mi punto final tiene que ver con el odio hacia Putin. Por supuesto, este es un fenómeno de larga data en los Estados Unidos. La rusofobia aquí está fuera de control. En el centro de esa rusofobia está el odio hacia Putin, equiparándolo con Adolf Hitler y demás. Creo que hay una variedad de razones para ello. Si quieres saber lo que está sucediendo en Europa hoy, creo que se debe en gran medida al hecho de que Putin los ha vencido. El hecho es que los europeos se metieron en una pelea con los rusos. Y Putin, por supuesto, es el principal hombre a cargo en Rusia, y ha vencido a los europeos. Creo que cuando eso sucede, la gente se enfurece. Y creo que esa es la reacción que ves en Europa. Creo que es mucho más complicado en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que sucedió en 2016, donde muchas personas, especialmente en el Partido Demócrata, culpan a Putin por la elección de Trump y la derrota de Hillary Clinton. Pero no creo que eso se aplique en Europa. Aunque los estadounidenses, creo, definitivamente parecen más pragmáticos, porque cuando se dan cuenta de que la guerra está perdida, al menos pueden retirarse. Creo que los europeos se comprometieron demasiado, y aprecio lo que dijiste también, la ironía de que fueron los europeos quienes vieron esto venir, y advirtieron en contra. Pero una vez que se involucraron, creo que ahora es demasiado tarde para retirarse. Y ahora es efectivamente todo o nada. Porque si ganamos, intensamente estos pasos son tan pequeños que ahora vivan. Es para decir que es Europa. Y también creo que hay preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos abandone Ucrania. Si combinas esto con cómo ha actuado económicamente, por ejemplo, con la ley de reducción de la inflación, en la que se les ve como canibalizando las industrias europeas, creo que es un poco un shock para los europeos. Durante siglos, hemos sido el sujeto en los asuntos internacionales. Y creo que estamos dándonos cuenta lentamente de que ahora somos el objeto, que no estamos moviendo las piezas del ajedrez, sino que nos hemos convertido en las piezas del ajedrez. Creo que muchos quisieran asegurarse de que no continuemos en esa dirección, lo cual es a menudo la razón por la que tengo que esta visión infantil de cómo son las alianzas. Especialmente en este país, en Noruega, piensan que una alianza significa que tus intereses son idénticos, que casi son como amigos. Es bastante extraño. Y recuerdo que en los años 90, George Kennan usó el término imaginación política al condenar por qué Occidente no pudo idear una arquitectura de seguridad post-Guerra Fría, que no se redujera a qué alianzas se unen los países, que no pudiéramos crear un nuevo sistema. Y creo que ese es también el principal problema de Europa. Realmente, no podemos imaginar nada más que ser liderados por Estados Unidos, porque bueno, con toda justicia, creo que ha sido bueno en muchos aspectos para los europeos tener a Salazar News como pacificador. Pero creo que por eso ves al resto del mundo. ¿Cómo reaccionan ante la creciente multipolaridad? Todos están siguiendo políticas exteriores multivectoriales, conectándose con todos los centros de poder. Esto les brinda más prosperidad económica u oportunidades, lo que también se traduce en una política exterior autónoma e independiente. Mientras tanto, los europeos están haciendo exactamente lo contrario. Simplemente se están retirando bajo el paraguas de Estados Unidos y volviéndose menos prósperos, más irrelevantes. Y están haciendo todo esto mientras ponen todos sus huevos en la misma canasta. Al mismo tiempo, reconocen que Trump podría ganar y también piensan que es el próximo Hitler. Así que nada huele a racionalidad aquí. Hoy, en Der Spiegel, Elon Musk es llamado enemigo público número dos porque quiere destruir la democracia liberal, ya que apoya a Trump. Así que vemos todo esto al mismo tiempo. Pensamos que América será tomada por Hitler. Y aún así, no diversificamos nuestros lazos. Nada realmente tiene sentido aquí, pero escucha la retórica y creo que está claro por qué. No, esto es completamente cierto. Quiero decir, digo esto. Hablando de Gran Bretaña, hubo dos grandes conmociones en Gran Bretaña que ocurrieron en los últimos años. Una fue la negociación del acuerdo de Minsk en la que los británicos descubrieron de repente que los alemanes, los rusos y los franceses se estaban reuniendo y acordando un acuerdo de paz sobre un conflicto en Europa. Y Gran Bretaña no estaba ni involucrada ni informada. Para los británicos, a nivel psicológico, esto fue algo absolutamente impactante. Creo que gran parte de la explicación de la histeria británica y el feroz apoyo a Ucrania proviene del hecho de que no estuvieron involucrados por primera vez en la historia reciente en una negociación clave que establecía la paz en Europa. Aquí se ve el sentido de rivalidad británica hacia Alemania y Francia, especialmente Alemania, rascado bajo la superficie. Recuerda, Gran Bretaña era miembro de la Unión Europea en ese momento. Somos aliados con la OTAN, pero si rascas un poco, puedes ver que todavía existe esta actitud intensamente rival entre las capitales europeas. Así que ese fue un shock. El otro shock fue la elección de Donald Trump y la retórica que la acompañó, en la que parecía estar poniendo en duda a la OTAN. Y no fueron solo los británicos, más bien, fue todo el mundo en Europa quien estaba colectivamente horrorizado por esto. Porque esas rivalidades están ahí. Esas incertidumbres sobre el lugar de Europa están ahí. Y en muchos casos, estar conectado con Estados Unidos también permite a los europeos sentir que de alguna manera son parte del poder estadounidense, del poder occidental, parte de lo que los forasteros ahora han comenzado a referirse como el occidente colectivo. Así que vimos, en un tiempo relativamente corto, un acuerdo de paz alcanzado en el que algunos europeos estaban hablando con los rusos y otros no, con los otros sintiéndose excluidos, nerviosos y preocupados. Y el aliado estadounidense, el controlador de la paz estadounidense, de hecho, finalmente dando indicios de que incluso podría estar considerando alejarse. Creo que, hablando desde Londres, es imposible exagerar la importancia de estos dos choques. Si me permiten intervenir aquí y ampliar el punto de Alexander sobre las rivalidades entre los países europeos, especialmente los países más poderosos como Gran Bretaña y Alemania, podríamos incluir a Francia también, por supuesto. Creo que eso es absolutamente cierto. Pero por eso el pacificador estadounidense es tan importante, si realmente empiezas a pensarlo. Mientras tengas un pacificador que realmente se manifiesta no solo en la presencia estadounidense, sino en la OTAN, entonces puedes hablar de Europa como si fuera un solo estado. Hay toda esta conversación en el discurso internacional sobre Europa como si fuera esta entidad única. Pero lo que estás diciendo, Alexander, es que justo debajo de la superficie están todas estas divisiones. Y si quitaras el pacificador, si quitaras a Estados Unidos, esas diferencias saldrían a la luz. Entonces, tratar con Ucrania sería un asunto mucho más complicado. Mantener la paz en Europa sería un asunto mucho más complicado. Creo que las élites europeas, cada una de ellas, entienden esto completamente. Esa es la razón principal por la que están tan dedicadas a hacer lo que los estadounidenses quieren. Aunque ahora está quedando claro que esto no es necesariamente en el interés de Europa en general y de esos estados en particular por sí mismos. Puedo decir rápidamente que había escuchado de varias personas sobre el shock británico por el Acuerdo de Minsk. Glenn Deason y yo hemos hecho programas con un diplomático británico, Ian Proud, que estaba sirviendo en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en ese momento. Y él ha confirmado públicamente que los británicos estaban profundamente horrorizados por el Acuerdo de Minsk. Y de nuevo, en última instancia, cuando te preguntas por qué son estos miedos ancestrales perennes. Alemania y Francia trabajando juntas, Alemania y Rusia trabajando juntas. ¿Quién sabe? Todas estas cosas siempre están ahí. Siempre están justo debajo de la superficie. Siempre tienen la posibilidad de salir a la luz. Y el gobierno británico es el que mejor conozco. Esa es la razón por la cual los británicos, cuyo poder de todos modos está muy disminuido, están tan nerviosos por, ya sabes, que los estadounidenses se vayan de Europa. Recuerdo que en un momento apareció un artículo en un periódico británico, creo que fue poco después de que Trump fuera elegido, que decía que sentían que los estadounidenses se comportaban con los británicos como lo hizo el emperador romano, quien les dijo a las ciudades británicas que debían, a partir de ese momento, encargarse de su propia defensa justo antes de que llegaran las edades oscuras. Era esta actitud hacia los estadounidenses que los necesitamos tal como los antiguos britanos necesitaban a los romanos, porque sin los estadounidenses todo se desmoronaría. Creo que parte de esto se remonta al sistema continental napoleónico, este temor de que Europa comenzara a organizarse de manera independiente y se desconectara de los británicos. Pero se ven preocupaciones similares desde la Europa continental, porque como mencioné antes, como dijo John, cuando Estados Unidos anuncia abiertamente que está girando hacia Asia con ahora menos recursos, y nuevamente enfoque y prioridad en el este, uno pensaría que el principal impulso en Europa sería, bueno, entonces tenemos que empezar a arreglar nuestro propio vecindario y conectarnos con otros. Así que, nuevamente, como dije antes, diversificar, aprender a trabajar con los chinos, los rusos. Pero en cambio, vemos exactamente lo contrario. Vemos este impulso de aumentar nuestro propio valor para los estadounidenses, para que no nos abandonen. Así que hagamos lo que se nos dice. Pero supongo que la ironía es que Europa, aunque no es una entidad única, se vuelve mucho más débil. Lo que al menos hace que parezca que puede actuar como una sola entidad es la Unión Europea. Lo que hizo que la UET se tuviera éxito fue la capacidad de ofrecer beneficios a los estados miembros, es decir, el poder de negociación colectiva, que se manifestó en acuerdos comerciales favorables e influencia política. Pero ahora se ve que los beneficios están desapareciendo lentamente y los costos están creciendo. Se ocurre especialmente al cortar relaciones con Rusia, castigando a países como Hungría o Eslovaquia por intentar llevarse bien con los rusos. Y así, a medida que el costo-beneficio de la UE disminuye, creo que la capacidad de los europeos para actuar como una entidad cohesionada solo disminuirá cada vez más. Pero sí, no estoy seguro de si ustedes dos tienen alguna visión optimista sobre el futuro de Europa como entidad. Diría muy rápidamente, para ampliar lo que estabas diciendo, Glenn, que creo que un gran problema en el futuro va a ser el comercio europeo con China. Las economías europeas, especialmente la economía alemana, están en problemas y no hay mucha interacción económica entre Rusia y Europa como la hubo antes, y no hay mucha esperanza de que esta situación cambie. Así que si eres europeo, tienes un interés profundamente arraigado en tener mucha interacción económica con China. Y los estadounidenses no quieren eso, ciertamente cuando se trata de manejar el comercio que involucra tecnología sofisticada o de vanguardia. Así que los estadounidenses van a presionar mucho a los europeos para que no comercien tanto con China. Al mismo tiempo, los europeos van a tener incentivos muy poderosos para comerciar con China, porque en mi opinión, de ninguna manera China es una amenaza para Europa. Quiero decir, desde un punto de vista de seguridad, simplemente no importa. Así que los europeos tienen un interés personal en maximizar su comercio con los chinos para que puedan hacer todo lo posible por aumentar la prosperidad o enderezar el rumbo económicamente en sus propios países. Pero a los estadounidenses no les gustará eso. Así que será muy interesante ver cómo se desarrolla eso con el tiempo. Si me permites decirlo, si estuviera en posición de asesorar a los líderes europeos, el consejo que les daría es que sí, es importante que mantengan a los estadounidenses aquí en Europa hasta cierto punto. Pero es aún más importante asegurar la paz europea. Necesitan paz en Europa. No quieren el escenario que John describió al inicio del programa, en el que tenemos un conflicto congelado, un conflicto congelado permanente. Rusia tiene el control de toda la Ucrania, útil, las costas del Mar Negro, todos esos lugares. Tenemos una gran área que abarca Moldavia, donde las elecciones acaban de ocurrir, y es probable que ya vayan a ser impugnadas. No queremos preocuparnos por lo que está sucediendo en lugares como Kaliningrado y todo eso. Así que necesitamos asegurar la paz en Europa, y eso significa un buen tratado con Rusia. Como dijo Bismarck, el secreto de la política es un buen tratado con Rusia. Hagan eso. Arregla eso. Y una vez que tengas un buen tratado con Rusia y paz en Europa, entonces puedes resolver las cosas con los estadounidenses también. Porque no estoy convencido de que los estadounidenses quieran dejar Europa por una cosa. Quiero decir, ¿por qué querrían dejar Europa? Creo que podrías lograr una situación mucho más estable y mucho más satisfactoria en Europa, una que sería beneficiosa tanto para los estadounidenses como para los europeos. Si hicieras todo eso, y luego si tienes paz en tus fronteras orientales con los rusos, puedes comenzar a abordar los muchos problemas en tus economías que existen, a los que realmente no estás prestando atención porque no los estás analizando adecuadamente. Y quién sabe, posiblemente en ese caso, los rusos podrían con el tiempo empezar a decirse a sí mismos, bueno, por muy atractivas que sean económicamente, y en otros aspectos, nuestras relaciones con China son. Al final del día, nosotros mismos somos un país europeo en términos de nuestra cultura. Si vas a San Petersburgo o Moscú hoy, son ciudades muy europeas. Tal vez deberíamos empezar a pensar más en nuestras relaciones con Europa y Occidente nuevamente a largo plazo, en lugar de este concepto de construir con China. Ahora bien, eso sería una política racional para los europeos. No estoy diciendo que lograría todas las cosas que he mencionado, pero creo que sería una política racional. El problema es que no muestran ningún signo de tener interés en ello. Por la razón que sea, están decididos en este momento a mantener el conflicto con Rusia en curso, incluso cuando los está destruyendo. Les está haciendo mucho más daño a ellos que a los rusos. Y los estadounidenses están bien. Solo un comentario muy breve. Creo que, mientras hablabas, estoy muy de acuerdo. Pero también pensé que esto nos remonta al problema de la racionalidad y el pragmatismo, porque no es algo que hagamos muy bien en Europa. Y creo que parte de la razón es que hemos profundizado demasiado en este agujero. Porque no solo 10 años de una guerra de poder con los rusos, sino que si vas más allá de esto, por más de 30 años, casi creamos toda la ideología de la paz liberal, basada en la idea de que sería una buena idea volver a dividir Europa y militarizar estas líneas divisorias y simplemente moverlas gradualmente hacia la frontera rusa como la receta para la estabilidad y la paz. En retrospectiva, no fue un gran plan, diría yo. Pero después de haber construido toda una clase política durante los últimos 30 años, una ideología que justificaba una Europa que incluye a todos, excepto al país más grande de Europa, es muy difícil retroceder y tener una discusión honesta entre nosotros sobre los errores que hemos cometido. Además, toda esta relación con los Estados Unidos, a través de la Guerra Fría, donde la seguridad se intercambiaba por influencia. Los estadounidenses se quejarán de que los europeos no pagan lo suficiente. Y los europeos se quejan de que no tienen suficiente autonomía en términos de independencia europea. Así que siempre tiramos un poco de un lado a otro. Pero ahora que los estadounidenses están diciendo, escuchen, tenemos que ir a Asia, de todos modos, y tenemos más demandas sobre ustedes en términos de no tratar con los chinos, pero tenemos memos para ser. Grump the city library's users were desafiados. Necesitamos ser más peor que el Newt East has caused. Estamos usando estos eslóganes de la Guerra Fría sobre ya sabes, Moscú queriendo invadir Europa, y por el amor de Dios, mantengamos la solidaridad. De lo contrario, todos hablaremos ruso el próximo año. Así que, sí, supongo que no es un buen momento para la racionalidad y el pragmatismo. Realmente me gusta tu retórica sobre la construcción de una clase política y una ideología durante los últimos 30 años que hace muy difícil tener un discurso inteligente. Deberías escribir un artículo sobre eso, porque es un tema muy importante. No hay duda de que Occidente ha ido conscientemente a grandes extremos para cultivar una élite que tiene una visión simple del mundo y no permite disidencia. Y eso nos ha metido en muchos problemas y hace muy difícil que pensemos con claridad hoy. Es realmente lo que ha sucedido. Toda esta discusión me hace pensar que si no hubiera habido una decisión en abril de 2008 de expandir la OTAN hacia Ucrania, la situación en Europa hoy y la situación respecto a las relaciones entre Europa y Rusia serían fundamentalmente diferentes. Y básicamente tendríamos una Europa pacífica. No sería una armonía perfecta, ni nada por el estilo, porque nunca se consigue algo así. Pero las relaciones entre los estados en Europa y las relaciones entre Rusia y los estados en Europa serían fundamentalmente diferentes. Esta fue una decisión catastrófica, esta decisión de abril de 2008. Y nuevamente, Sarkozy y Merkel lo entendieron. Los europeos entendieron esto. No había una gran demanda dentro de Ucrania para convertirse en parte de la OTAN. Fue impulsado por los estadounidenses. Fue impulsado por George W. Bush y Condoleezza Rice. Ellos son principalmente responsables de esta decisión catastrófica. Y aquí estamos hablando de hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Nuestra visión básica es que no hay una solución real para esto, plausible desde el punto de vista de la implementación. Esta es una situación trágica, simplemente difícil de creer. Y de nuevo, Glenn, creo que mucho tiene que ver con tu punto sobre el hecho de que hemos desarrollado esta clase política y esta ideología contra la que no se puede argumentar e incluso salir de la caja de bateo. Mucho menos llegar a primera base para usar la retórica estadounidense en esto. Es simplemente asombroso. Estoy completamente de acuerdo con la decisión de 2008. Creo que fue la decisión más desastrosa tomada en cualquier momento en los asuntos europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue completamente mal concebida. Y me temo que fue muy típico de Merkel, porque por un lado, siempre fue alguien que sabía todo. Era una líder política extremadamente inteligente y muy sofisticada. Pero nunca fue alguien que tomara una posición categórica cuando sentía que eso sería en absoluto controvertido y podría agitar las aguas. Especial de la tragedia. Solo para añadir una cosa más a lo que acabas de decir sobre la tragedia de esto, los rusos también están involucrados en esta tragedia. Porque sí, van a tener la euforia y el éxito de una victoria en una guerra. Pero desde su punto de vista, va a ser una guerra que dará frutos amargos, porque ahora están en un conflicto con Europa, lo cual absolutamente no querían. Invirtieron masivamente en una buena relación con Europa, tanto psicológica como materialmente. Ahora tendrán tensión, una tensión permanente en su frontera occidental, lo cual nuevamente querían evitar mucho. También tendrán que pensar en lo que van a hacer con Ucrania. Y ese va a ser un problema muy, muy complicado de manejar. Y para repetir de nuevo, no estoy seguro de que siquiera estén pensando en eso todavía. No creo que si hay un plan en Moscú sobre qué hacer con Ucrania, yo no sé cuál es. Así que va a ser una victoria, que no estoy diciendo que vayan a llegar a lamentar, pero es una victoria de la que habrían estado mucho mejor sin ella si no hubieran tenido la guerra, que llevó a eso y que los pondrá en oposición peor de la que estarían si este conflicto nunca hubiera ocurrido. Adelante, Glenn. No, solo quiero decir que creo que es un punto excelente, que si todos pudiéramos volver a 2014 antes del golpe, Europa, Rusia y especialmente Ucrania, creo que todos habrían estado mucho mejor. En 2020, fue el ex embajador británico en Rusia quien realmente hizo este punto. Dijo ya sabes que esto fue una idea tan mala. En sus palabras, si quieres una guerra con Rusia, esta es la mejor manera de hacerlo. Intenta que Ucrania entre en la OTAN. Y también señaló que no tenía ningún sentido, dado que la gran mayoría de los ucranianos ni siquiera querían ser parte de la OTAN. Así que fue simplemente una idea tonta. Y sí, simplemente la peor política posible, que es, nuevamente, ¿por qué habríamos seguido este camino? Sí. Y lo siento, Sargent, por interrumpir. No, no, no. No, en absoluto. No, solo quería ampliar lo que dijo Alexander y hacer dos puntos rápidos. Uno es que no quiero subestimar los costos que los rusos van a tener que pagar por todas esas ciudades y pueblos que ahora están destruyendo, los cuales van a convertirse en parte de Rusia. Va a ser enormemente costoso reconstruir esas partes de Ucrania que se incorporen a Rusia. El segundo punto que haría es que voy a ser acusado, no por ti, sino por otros. Decid al que cae de Putin a decir esto. El hecho de que Putin hizo enormes esfuerzos, en mi opinión, para evitar una guerra. Creo que entendí exactamente lo que estás diciendo, Alexander, desde el principio. Él no quería pelear con Occidente, como ambos saben. El 17 de diciembre de 2021, para ser exactos, envió una carta tanto a Stoltenberg como a Biden, tratando de iniciar negociaciones para que pudieran evitar cualquier conflicto potencial. Y luego, una vez que la guerra estalla el 24 de febrero de 2022, inmediatamente después, Putin se acerca a los ucranianos para iniciar negociaciones y detener la guerra. Creo que él entiende completamente que una guerra sería desastrosa para Rusia, y es importante tener buenas relaciones entre Rusia y Occidente, Europa y Estados Unidos. Pero de nuevo, creo que Estados Unidos es principalmente responsable de esto. Estados Unidos está presionando muy fuerte para humillar a los rusos y no negociar con ellos. Creo que en muchos aspectos, la administración Biden es tan mala como, si no peor que la administración Bush. Esta es la administración de George W. Bush, que estuvo detrás de la decisión de abril de 2008. Una vez que Biden se muda a la Casa Blanca, en enero de 2021, está presionando muy fuerte para llevar a Ucrania a la OTAN. La idea de que este tema está fuera de la mesa y que los estadounidenses realmente han perdido interés en ese tema controvertido es una tontería. Si observas lo que sucedió a lo largo de 2021, no es casualidad que aproximadamente un año y un mes después de que Joe Biden se mudara a la Casa Blanca, la guerra comience porque Biden está jugando duro con los rusos. Cree que puede imponer la expansión de la OTAN. Por supuesto, eso no ha resultado ser el caso. Y por cierto, una vez que la guerra comienza y parece que los ucranianos y los rusos van a llegar a un acuerdo, los estadounidenses y los británicos intervienen y le dicen a Zelensky que se retire. ¿Por qué? Porque creemos que podemos derrotar a los rusos. Nuevamente se ve que Estados Unidos ha jugado un papel clave en generar y perpetuar esta terrible guerra. Estoy de acuerdo con eso. Recuerda que muchos de ellos. Hay una entrevista muy desgarradora de finales de marzo de 2022 donde Zelensky es entrevistado por The Economist. Él señala que muchos países occidentales querrían convertir esto en una guerra larga en lugar de hacer la paz. Advierte que quieren hacer esto para agotar a los rusos, incluso si eso significa la desaparición de Ucrania. Ver que siguieron por este camino de todos modos es simplemente horrendo. De todos modos, todavía tenemos un poco de tiempo, unos 20 minutos, así que estaba buscando una transición suave. No tengo una, así que solo quería preguntarles a ambos sobre el Medio Oriente. Por supuesto, podríamos dedicar más tiempo a esto. ¿Pero hacia dónde crees que vamos desde aquí? Como mencioné antes, Irán tuvo su ataque de represalia, uno muy grande contra Israel. En Israel, mucha gente está hablando ahora. Por ejemplo, Naftali Bennett dijo que tienen una gran oportunidad, dado que Hezbollah y Hamas están debilitados y tienen una justificación para atacar. Así que es casi como hablar de una gran guerra que involucra a Estados Unidos, casi como una oportunidad. ¿Crees que los estadounidenses podrán calmar a los israelíes, ya que no parecen estar muy interesados en esto? ¿O ves venir una gran guerra? Permíteme darte mi opinión general sobre lo que está sucediendo. Creo que los israelíes, en general, son tan ilusos como Zelensky. No ves mucha evidencia de esto en los medios occidentales porque es casi imposible decir algo crítico sobre Israel en los medios occidentales. Los israelíes siempre tienen que ser retratados como los buenos y los árabes siempre son retratados como los malos. Pero si miras lo que está sucediendo, los israelíes están en un gran, gran problema. Y como Estados Unidos está unido a los israelíes, nosotros también estamos en un gran, gran problema. Y creo que la forma de pensar sobre esto es que hay tres conflictos. El conflicto en Gaza o el genocidio en Gaza, que realmente se trata de los israelíes y los palestinos. El segundo gran conflicto es con Hezbollah en Líbano. Y luego el tercer gran conflicto es con Irán. Con respecto a Gaza y lo que está sucediendo allí, el hecho es que los israelíes no han derrotado a más, no han recuperado a los rehenes, y su objetivo final, que es limpiar Gaza, no ha tenido éxito. Al final, han terminado perpetuando o ejecutando un genocidio, lo cual será una mancha moral para Israel y Estados Unidos, que es cómplice en este genocidio durante mucho tiempo. Pero el punto clave aquí es que Hamas no ha sido derrotado, y no va a ser derrotado. Con respecto a Hezbollah, tampoco van a derrotar a Hezbollah. Lo que están tratando de hacer es evitar que Hezbollah dispare cohetes y misiles hacia el norte de Israel. La primera estrategia que siguieron para lograr ese objetivo fue la decapitación. Pensaron que decapitar el liderazgo de Hezbollah resolvería el problema. Mataron a Nasrallah y a varios otros líderes de alto nivel dentro del Líbano. ¿Funcionó eso? No. Y lo que decidieron hacer fue ejecutar una estrategia de castigo, matando a un gran número de civiles. Ya han matado a 2,000 civiles. ¿Funcionó eso? Entonces, ¿qué hicieron? Persiguieron una tercera estrategia, invadir el sur del Líbano. ¿Está funcionando? No. Están sufriendo bajas serias y haciendo notablemente poco progreso. Sin embargo, el punto clave es que Hezbollah continúa lanzando cohetes y misiles al norte de Israel, e Israel no tiene forma de detener esto. Eso nos lleva al tercer conflicto, que es Irán. Como todos sabemos, todo esto comenzó el 1 de abril, cuando los israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco. Los iraníes tomaron represalias el 14 de abril, y luego los israelíes tomaron represalias el 19 de abril. Luego, el 31 de julio, los israelíes mataron a Ismail Haniyeh en Teherán. Y el 1 de octubre, los iraníes tomaron represalias. ¿Qué te dice esto? Esto te dice que los iraníes están jugando duro. Cuando su embajada fue atacada en Damasco el 1 de abril, ellos tomaron represalias el 14 de abril. Y por cierto, la represalia israelí del 19 de abril fue de muy pequeña escala, por lo que los iraníes no sintieron que debían tomar represalias nuevamente. Pero luego tuvo lugar el asesinato del 31 de julio dentro de Teherán, y los iraníes tomaron represalias el 1 de octubre. Ahora, los israelíes dicen que van a tomar represalias nuevamente. Y todos estamos esperando que eso suceda. Pero quieres ser muy claro en esto. Los iraníes han dicho que contraatacarán. Nuevamente, los iraníes están jugando duro aquí. Así que lo que está sucediendo es que los israelíes y los iraníes están subiendo la escalera de la escalada, y no hay evidencia de que Israel tenga dominio de la escalada. Y cuando miras cuál puede ser el resultado final de esto, que es un Irán nuclear, la historia no parece feliz para los israelíes. No tienen dominancia en la escalada. No van a vencer a Irán de manera significativa. No van a vencer a Hezbollah de manera significativa. No van a vencer a Hamas de manera significativa. Y si miras lo que está sucediendo dentro de la sociedad israelí, hay fuerzas centrífugas perversas. Está claro que su ejército está cansado, desgastado. Los problemas de moral son extensos, y están teniendo problemas para que todos los soldados se presenten cuando son llamados. Así que este es un país que está en verdaderos problemas de cara al futuro, aunque no veas mucha evidencia de eso en los medios occidentales. John, lo expresaste brillantemente. Tengo poco que añadir. Creo que gran parte de la emoción que ha habido sobre el asesinato, el asesinato por parte de Israel de los líderes de Hamas y Hezbollah, y los posibles ataques israelíes a líderes en Irán, es moralmente muy dudosa en sí misma. Por cierto, matar líderes del otro lado. Pero bueno, dejando eso de lado, el punto es que, sea lo que sea que logres haciendo eso, es completamente efímero. No resuelve tu problema subyacente. Israel está involucrado en una guerra de desgaste contra Hamas. Ahora está enfrentando otra guerra de desgaste contra Hezbollah, que es más poderoso que Hamas. Ahora está hablando de entrar en una tercera guerra de desgaste, esta vez con Irán, que es un estado poderoso de 88 millones de personas con grandes fuerzas armadas y una capacidad para atacar a Israel. Israel no está resolviendo sus problemas, los está multiplicando. Y es incomprensible que las muchas personas inteligentes en Israel no parezcan ver eso adecuadamente. Los gobiernos occidentales, que deben ser conscientes en algún nivel de este nuevo desastre que se está desarrollando en el Medio Oriente, aparentemente no son capaces de hacer nada para detenerlo. Estados Unidos no puede detenerlo. Los europeos solían, en otro tiempo, actuar como voces de moderación sobre Israel. Ya no. Lo están animando mientras hace todas estas cosas, que lo están metiendo en problemas aún más profundos de los que ya tiene. Increíble para mí. Y por supuesto, el costo moral, el costo moral que se paga cada día, es enorme. Bueno, no tengo palabras que pueda usar, quiero decir, está fuera de escala. Bueno, me pregunto si parte de esto es simplemente un enfoque excesivo en el cálculo del poder duro. Porque esta idea constante de que si debilitas a los rivales, entonces terminarás en una posición favorable, parece ignorar el elemento humano que endurece la posición. Quiero decir, mira a los palestinos. Sí, jamás ha sido bombardeado y Gaza ha sido arrasada. Pero por otro lado, es probable que los palestinos ya no acepten vivir bajo la administración israelí. Y lo mismo ocurre con los libaneses. Sí, pueden haber debilitado parte de la red de Hezbollah, pero en Líbano, resentirán a Israel durante décadas. Mira a Yemen. Es más probable ahora que se abran a realizar ataques contra el tráfico marítimo en el futuro. Y por supuesto, estas amenazas contra Irán. Si salen de esto sin una guerra importante o incluso con una guerra importante, todavía van a escalar o construir un ejército más poderoso. Y si son bombardeados intensamente, entonces podrían incluso perseguir armas nucleares. Es similar al problema ruso. Tengamos un plan, mataremos a muchos rusos. Los debilitaremos estratégicamente. Sí. Pero de nuevo, cuáles son lamentables. Ahora, los rusos estarán resentidos durante décadas por lo que vieron como, supongo que correctamente, una guerra de poder contra Rusia. Ahora se están inclinando fuertemente hacia el este, especialmente hacia China, más de lo que lo habrían hecho de otra manera. Es simplemente así como medimos el poder. Y por supuesto, el tema de la reputación es bastante importante también, como ambos mencionaron. Israel ha perdido mucha reputación, incluso entre aliados en Europa y en protestas en los Estados Unidos. Será más difícil, o supongo que más fácil en el futuro quizás, adoptar una posición más crítica sobre Israel en comparación con ahora. Simplemente parece, sí, no estamos midiendo necesariamente las variables correctas. No necesariamente las variables correctas. Yo te diría, Glenn, que no es tanto el elemento humano, es el elemento político. Y estoy de acuerdo contigo en que lo que privilegian los israelíes es la fuerza militar. Creen en la diplomacia del gran garrote. Su visión básica es que pueden resolver todos los problemas tomando su poderoso ejército y derrotando a sus adversarios. Han hablado durante mucho tiempo sobre su dominio de la escalada y así sucesivamente. Y el hecho exospera son esencialmente bros problemas políticos. Recuerda la famosa máxima de Clausewitz, la guerra es una extensión de la plica por los medios. Lo que Clausewitz está diciendo es que realmente todo se trata de política. Y los israelíes no tienen interés en soluciones políticas para ninguno de estos problemas. Piensan que el gran garrote resolverá todas sus dificultades. Y esto es una ilusión. La razón por la que es una ilusión hoy, especialmente, es porque su ventaja militar, la ventaja que una vez tuvieron sobre sus adversarios, ha desaparecido. Solía ser, cuando yo era joven, que los israelíes luchaban guerras convencionales contra los egipcios y los sirios, y eran batallas de tanque a tanque en el Sinaí, batallas de tanques en los altos del Golán, y así sucesivamente, y enfrentamientos aire a aire. Y los israelíes siempre ganaban fácilmente. Lo que ha cambiado hoy es que sus adversarios no tienen grandes ejércitos. Lo que tienen son muchos misiles. Y los israelíes no tienen forma de lidiar con todos esos misiles. Si piensas en la amenaza que representa Hezbollah, son cohetes y misiles. Si piensas en Irán, son misiles balísticos. La amenaza es que los israelíes no tienen defensas significativas por sí solos contra esos misiles iraníes. Y como decías, esos misiles solo se van a volver más sofisticados con el paso del tiempo. Piensa en los hutíes. Los hutíes ahora ocasionalmente lanzan un misil o un dron de crucero hacia Israel. Con el paso del tiempo, los hutíes van a obtener más y más misiles balísticos, y van a ser otro adversario. Así que vas a tener a Hamas, vas a tener a Hezbollah, vas a tener a los iraníes, y vas a tener a los hutíes. Y todos van a tener muchos cohetes, muchos misiles, muchos drones. Con las tecnologías sofisticadas que ahora están proliferando, pueden averiguar cómo es el conjunto de objetivos y cómo alcanzarlos con bastante facilidad. Los israelíes pueden construir más y más misiles de la cúpula de hierro hasta el cansancio. Pero el hecho es que esos misiles de la cúpula de hierro no van a ser muy efectivos para derribar los misiles ofensivos entrantes. Cuando observas el equilibrio ofensivo y la defensa en lo que respecta a los misiles balísticos frente a los misiles defensivos, la ofensiva gana casi siempre. La relación de costo definitivamente favorece a la ofensiva sobre la defensa. Solo añado a eso, en todas las guerras anteriores que Israel ganó, Israel ganó de manera tan completa y exhaustiva. El punto sobre esas guerras es que fueron cortas. Creo que la más larga fue la guerra de octubre del 73. ¿Fueron tres semanas? Lo único que Israel no puede permitirse y debería evitar a toda costa, se podría pensar, es una guerra prolongada de desgaste. Y eso es lo que está librando ahora. Está librando una guerra de desgaste en Gaza. Está librando una guerra de desgaste contra Hezbollah en Líbano. Y quiere entrar en una guerra de desgaste con Irán, en la cual, absolutamente correctamente, tal como dijo John Mearsheimer, Irán tiene la ventaja a largo plazo. No solo Irán tiene más misiles que Israel, sino que tiene una base industrial más grande. Y el tamaño del país significa que puede absorber daños que Israel, un país mucho más pequeño, no puede hacer. Entonces, Israel no debería querer involucrarse en ningún tipo de guerra de ese tipo con Irán. Su economía ya está bajo una gran presión. Ya existen todos los problemas de los que habló John, con soldados y personas que no quieren unirse al ejército y ser enviados a luchar. Ya hay signos de agotamiento por parte de secciones del ejército israelí. Expandir la guerra, que es lo que Israel hace cada vez que se enfrenta a problemas, como lo hizo en Gaza, su instinto parece ser expandir a otro lugar, ir tras Hezbollah en el Líbano. Y si eso no funciona, ir también tras Irán o los hutíes. Está completamente mal concebido desde cualquier vista racional. Sí, solo para llevar esto un paso más allá, no hemos involucrado a los rusos, los chinos y los norcoreanos. Pero como resultado de la brillante política exterior de los Estados Unidos y lo que describimos como la política insensata de Israel, lo que ha sucedido aquí es que los iraníes, los rusos, los chinos y los norcoreanos han sido empujados a unirse en este bloque estrecho donde se están ayudando mutuamente tanto como pueden. Así que cuando hablamos de Israel y los Estados Unidos enfrentándose a Irán, lo que claramente está sucediendo aquí es que los rusos ahora están ayudando a los iraníes de todas las formas posibles. Además, para ampliar el alcance, esto está causando todo tipo de problemas para la diplomacia estadounidense e incluso israelí en el Medio Oriente en general. Debido a que los saudíes, los iraníes y los estados del Golfo son tan antagonistas hacia Israel en este momento, está brindando oportunidades a China y Rusia para mejorar su posición diplomática en la región a expensas de Estados Unidos. Entonces, cuando se va más allá del conflicto real entre Irán e Israel y Estados Unidos y se observa el panorama más amplio, parece aún peor. Bueno, nuevamente, creo que esa es otra similitud entre Israel y Europa, en el sentido de que supongo que ambos tuvieron el lujo de no aceptar ningún acuerdo durante la era de la unipolaridad. Es decir, supongo que en Israel desde hace décadas nunca tuvieron que llegar a un acuerdo con ninguno de los vecinos. Y como también señaló John, al menos en el pasado, tenían esta gran ventaja militar que ahora está desapareciendo. Pero, ¿qué haces si ves que el enorme poder de Estados Unidos está poniendo su mirada en Asia? Si eres Israel, probablemente les aconsejarías que hagan algunos acuerdos con tus vecinos ahora, que hagan algunos acuerdos con los palestinos, porque su posición se fortalecerá con el tiempo, y su antagonismo también crecerá, mientras tu principal respaldo cambia su enfoque estratégico. Y nuevamente, esto es también lo que los europeos deberían estar diciéndose a sí mismos. Nunca tuvimos un acuerdo post-guerra fría mutuamente aceptable, y en su lugar, la solución fue simplemente empujar a la OTAN hacia su frontera. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Y supongo que, como también mencionó John Mearsheimer, todo esto, Rusia, China, Irán, trabajando más cerca juntos. China, Irán, todos trabajando más cerca juntos. Acabo de publicar hoy en Twitter este video de Joe Biden en 1997, en el Atlantic Council, donde se burla de los rusos. Dice, bueno, ya sabes, los rusos advirtieron que no deberíamos expandir la OTAN porque entonces tendrán que aliarse con China, quizás. Y se ríe, diciendo que no hay otra alternativa que nosotros. Tienen que mirar hacia Occidente. E incluso le dice a la multitud, bueno, sí, si no funciona con China, por supuesto, siempre pueden mirar hacia Irán en su lugar. Y toda la multitud se ríe. En el 97, era así, nosotros somos. En este momento ahora, sin embargo, parece que es un momento para ajustarse a la nueva distribución internacional del poder. Es decir, hacer tratos con países que serán más poderosos que tu mañana. Quiero desarrollar un punto que Alexander mencionó antes. Dijo que siempre ha sido política israelí luchar guerras cortas, que no podían permitirse guerras largas o de desgaste. Por supuesto, tiene toda la razón. Quieren una guerra de seis días cada vez que tienen una de esas peleas, y eso ya no es el caso. Pero hay otra dimensión en esto. Es una política israelí de larga data, asegurarse de que básicamente pudieran luchar estas guerras por su cuenta, y que no dependieran de ningún otro país. Sí, podrías depender de otro país para comprar armas o adquirir armas, etcétera, pero luchabas las guerras por ti mismo. Si observas lo que está sucediendo hoy, los israelíes dependen mucho de los estadounidenses, ¿verdad? Cuando ocurrió lo del 14 de abril, cuando los iraníes atacaron, los israelíes, junto con los estadounidenses, los franceses, los británicos, los saudíes y los jordanos, jugaron un papel clave en desviar esos misiles iraníes. Y hoy, anticipando un ataque iraní, los estadounidenses han desplegado una batería Tad en Israel. Esto es realmente notable. Hemos puestado 100 solos en el Torvón en Israel. Estamos profundamente involucrados en esa lucha. Los israelíes no pueden defenderse de un ataque iraní por sí solos. Y incluso tenemos activos navales en el este del Mediterráneo que parecen estar dirigidos a Hezbollah. Así que no estamos seguros de que los israelíes puedan manejar a Hezbollah por sí solos. Los israelíes realmente se han metido en muchos problemas. Nuevamente, no podemos subestimar cómo esta situación empeora con el tiempo para Israel, porque los iraníes van a desarrollar misiles hipersónicos más y mejores. Incluso pueden adquirir armas nucleares. Puedes estar seguro de que los iraníes ayudarán a Hezbollah a construir un inventario aún mejor. Los hutíes estarán armados. Así que la situación estratégica futura para Israel parece bastante sombría de cara al futuro. ¿Puedo simplemente añadir a eso que los Estados Unidos, con su fuerte interés, habría pensado y el fuerte interés que Estados Unidos tiene en Israel debería liderar en la misma dirección, tanto por su propio bien como por el bien de Israel? Debería intentar controlar a Israel y hacer que hablen y acuerden la paz exactamente como dijo Glenn Deason con sus vecinos y con los palestinos, porque el curso actual que estamos viendo es un camino hacia la bancarrota estratégica y moral. Va a fracasar y está arrastrando a Estados Unidos. Y Estados Unidos no debería querer eso. Pero bueno, vemos que cada par de semanas escuchamos sobre cómo la administración no está contenta con algo que Israel está haciendo, cómo Biden y Netanyahu aparentemente levantan la voz el uno al otro cuando hablan por teléfono. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, Estados Unidos siempre le da más armas a Israel. Siempre apoya a Israel en el Consejo de Seguridad. Le da a Israel toda la protección que necesita. En otras palabras, está ayudando a Israel en este curso que va a llevar a Israel y, en última instancia, a los propios Estados Unidos al desastre. Así que una vez más, la política estadounidense, Estados Unidos tiene el poder, creo, y la opción de evitar esta catástrofe, pero no la está utilizando. Al menos no la está utilizando de una manera racional y constructiva. Creo que Alexander, eso es absolutamente correcto. Pero señalaría que creo que la mayoría de los líderes estadounidenses, desde Jimmy Carter, han entendido que las políticas de Israel, especialmente en lo que respecta al movimiento palestino, están gravemente equivocadas y que tenía sentido dar a los palestinos un estado propio para intentar resolver estos problemas en el Medio Oriente de manera diplomática. Y luego, una vez que se resuelva el problema palestino, Malakistad llegó a un montón de acuerdos de era, e Israel podría llevar una vez pacífica en la región. Pero es muy importante entender que esos líderes han sido frustrados en cada paso por los partidarios fuertes de Israel en los Estados Unidos. Esto es lo que Steve Walt y yo llamamos el lobby de Israel en el libro que escribimos en 2007. Y he argumentado durante mucho tiempo que los partidarios de Israel, o el lobby de Israel, se ven a sí mismos como los mayores aliados de Israel. Gracias a Dios que existen. De lo contrario, estarían serios problemas. Creo, basándome en lo que dijiste, que están completamente equivocados. El lobby ha estado ayudando a Israel que está en este agujero a cavar más y más profundo y a hacer imposible para nosotros, los líderes de Estados Unidos, encontrar alguna forma ingeniosa de rectificar esta situación y crear un entorno donde Israel tenga una oportunidad razonable de vivir en paz con sus vecinos. Pero simplemente, no se puede hacer eso en Estados Unidos. El lobby insiste en que apoyemos a Netanyahu, sin importar qué. Y Netanyahu está siguiendo políticas notablemente insensatas. Todo tipo de personas entienden esto, incluidos muchos judíos estadounidenses. Es muy importante entender que muchos judíos estadounidenses piensan que lo que Israel está haciendo es insensato. Pero los partidarios más firmes de Israel no lo ven de esa manera. Piensan que deberíamos apoyar a Netanyahu, sin importar qué. Y solo me pregunto, ¿dónde creen qué va a terminar esto? ¿A dónde lleva esto? No un final feliz para esta historia, al igual que no un final feliz para la historia de Ucrania. Bueno, odiaría trazar otro paralelo, pero esto es lo que estaba pensando también con Ucrania. Las personas que se promocionan como pro-ucranianas, que dicen que tenemos que apoyar a Ucrania, ¿quiénes son realmente? Estas son las personas que impulsaron la expansión de una alianza que Ucrania no quería. Sabotearon el acuerdo de Minsk, que los habría salvado. Sabotearon las conversaciones de Estambul, que los habrían salvado. Y en su lugar simplemente continúan diciendo, sí, sigamos luchando esta guerra, aunque la nación ucraniana está muriendo y no pueden ganar. Todo esto siempre lo hacen las personas que argumentan que son pro-Ucrania. Así que, ya sabes, estoy viendo algunos paralelismos, pero estamos quedándonos un poco sin tiempo aquí. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario final? Creo que he dicho prácticamente todo lo que quería decir. Quiero decir, el punto es, lo único que diría es esto. En ambos conflictos nos dirigimos hacia el desastre. Eso no significa que no existan alternativas al curso actual si decidiéramos aprovecharlas. Pero en Occidente no mostramos interés ni deseo de aprovecharlas, o incluso a veces no reconocemos que esas alternativas existen. Obviamente, la situación en el Medio Oriente todavía se está desarrollando. No ha alcanzado el punto en el que se encuentra la crisis ucraniana. Pero espero plenamente que en un par de meses, tal vez en un año, estaremos teniendo conversaciones similares sobre la crisis para Israel de las que ahora estamos hablando en términos de la crisis para Ucrania. Y nuevamente, sospecho que el debate en Occidente será tan estéril sobre el conflicto en el Medio Oriente en ese momento como lo es sobre el conflicto ucraniano ahora. Solo añadiría que creo, Alexander, que la raíz del problema que describiste es el punto de Glenn de que hemos desarrollado una clase política y una ideología tan firmemente arraigadas que es muy difícil hacer una mella en ellas, y mucho menos penetrarlas seriamente. Y uno esperaría que en algún momento estas personas tengan una curva de aprendizaje que les permita darse cuenta de que las políticas que hemos estado siguiendo, especialmente en Ucrania, han sido desastrosas y que tenemos que cambiar de rumbo y encontrar una manera diferente de hacer las cosas. Porque es del interés de todos, especialmente de los ucranianos. Quiero decir, nunca debemos perder de vista el hecho de que los ucranianos han sufrido bajas horribles. Es asombroso cuántas personas han muerto y han sido heridas. Y si miras lo que le ha pasado al país en sí, ha sido efectivamente desmembrado en gran parte. Esta es una tragedia de grandes proporciones. Pero en esta parte, por este momento no puede ser posible. Estoy de acuerdo, por cierto, con el punto sobre la clase política. Y también creo que sería un estudio interesante y un libro para escribir. Y Glenn, si lo haces, estaré absolutamente interesado en leerlo. Iba a decir que aceptaré el desafío de John y te enviaré el artículo tan pronto como esté listo. De todos modos, John Mersheimer, Alexander Mercuris, muchas gracias a ambos por su tiempo. Es un placer, Glenn y Alexander. Siempre es divertido hablar con ustedes, aunque el tema sea categóricamente deprimente. Es un gran placer hablar contigo, John. Gracias por ver el video.